12 meses, 53 semanas, 365 días, la cuenta regresiva empezó con conteo regresivo. 3, 2, 1, en la noche que acelera los latidos de tu corazón. ¡Aclamemos al rey con voz el de jubilón! Muy gozosa, muy contenta por estar en este lugar. ¡Para esta noche, hermanos! ¡Historia! ¡Escisa! ¡Escisa! Amén, hermanas, nosotros hemos venido aquí desde la provincia. Porque Bolivia y las naciones las están viendo, amadas hermanas. Con este ejército tan grande que Dios había dado a esta obra. ¡Jesús de Nazaret! Celebremos juntos las misericordias del Señor. Hagamos memoria del respaldo del Señor. ¡Jesús! A esta obra bendita entregaba a su siervo. Este ministerio que el Señor me entregó en 1987. En la noche más esperada del año. ¡Todos a danza! ¡Viva! Será una noche gloriosa. ¡Ey! 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 Será una noche inolvidable. Junto a nuestro amado pastor Ricardo Claure Peñalosa. Sí, el profeta de los últimos tiempos estará ministrando en transmisión en vivo para Bolivia y el mundo entero. Bilbao, España, calle Beurco Viejo, número 37 bajo, zona de Baracaldo, metro Cadieces, parada de metro Bagatza, salida Santa Teresa. No puedo, no puedo, no puedo callar. Con todas mis fuerzas yo te amo. Jueves 24 de diciembre de 2015, a partir de las 23 horas. Hay muchas formas de magnificarte. Ven y rinde tu corazón al Señor. Y su iglesia se levanta. No te lo pierdas, la entrada es libre. Y entonces tiran las naciones. ¡La, la, 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 la! ¡Dale el Dios